Era de madrugada Era de madrugada Cuando te empecé a querer Empezó la medianoche Y el otro al amanecer Todita la noche anduve rodeando tu jacalito A ver si te podía ver por algún agujerito Todita la noche anduve rodeando tu jacalito A ver si te podía ver por algún agujerito Los cero de la mañana Préstame tu claridad Para seguirle los pasos Esa joven que hoy se va Cero de la mañana Préstame tu claridad Para seguirle los pasos Esa joven que hoy se va Cero de la mañana Préstame tu claridad Para seguirle los pasos Esa joven que hoy se va Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay